Muy buenas Tokus Fanáticos y Tokus Fanáticas Estamos en un nuevo vídeo Junto a mi querida compañera, amor mío, Naoko Esta vez haremos un unboxing un poco especial Ya que nos ha llegado este paquete de PlayAsia En la cual hemos pedido dos juegos Lo hemos estado esperando bastante, con muchas ganas Nuestros compañeros de Attacker.io ya saben que paquete es Porque ellos ya tienen el juego y lo han probado Y eso también pasan a ver su canal y el gameplay que hicieron A yo les llegó la semana pasada, a nosotros nos llegó ahora mismo Estamos a lunes... Lunes 17 de diciembre Digo, diciembre Muy bien Eso, lunes 17 de diciembre Este vídeo no sé cuándo saldrá Pero queda la acta de que llegó el lunes 17 Sí Ehm... Es un paquete grandecito Naoko me había mandado una foto y parecía más grande Y dije, coño, qué grande Pero ahora... Me engañé Nada, eso es un efecto visual Sí Pero sí, supongo que está bien porque son dos juegos Bien Pues eso Empezaremos con la unboxing Sacando mi súper cuchillo Un cuchillo metalero Como este tiene bastantes años ya al lomio Con cuidado, con cuidado y el recaló Y el primer juego es este El Ultraman R.B. Y... Para Switch Lo puedo decir sincero He estado con más ganas de jugar este juego Que el otro No? Que tenga más ganas de jugar el otro Yo que tengo ganas de jugar este juego No? Tiene muchos minijuegos No? ¿También quieres jugar este? Quiero jugar Quiero probar A jugar así Eh... Por lo que sé Tiene muchos juegos Uno es el modo historia Y el otro son minijuegos Donde puedes interactuar con los Joy-Con Y hacer los movimientos del Ultraman Y está muy, muy chulo Y el siguiente juego Es... Nada más, nada menos que... El Kamen Rider Climax Scramble Zio Edición especial Que viene con... El juego El Raider Watch especial del Scramble Ya diré el por qué es especial El... Póster Bueno Los pósters Son cuatro Cuatro póster Eh... Un... ¿Cómo es esto? Un llaverito Que... Cuando la vi por... Primera vez en un media review Me... Me... Me asombró bastante Porque es grande Y pensé que era más pequeña Y aparte de esto tiene... No se ve aquí Bueno, se ve aquí Atrás Una carta exclusiva de Gamma Rising Que es sólo para los que preordenaron el juego En teoría Y... Aquí nos muestra más o menos Un poquito de las imágenes del juego Donde te muestran los personajes principales Los personajes nuevos Que son... Gay Sio Y... ¿Cómo se llama? Cross Set De Kamen Rider Bill Y está bastante chulo Kamen Rider Play Max Scramble Sio Premium Edition Para Nintendo Switch Para Nintendo Switch Esperábamos una cosa más grande Bien Estos que son los juegos Eh... Y vamos a empezar a abrirlo El... La edición especial La edición especial Sí, por qué no Porque... Este es un juego y ya está bien en cartucho Sí Dame el cuchillo de nuevo Cuchillo Del... Del poder Del poder Del poder Con cuidado Listo Siempre con la ayuda de un adulto Al lado No querés utilizar tu... Kit Ahora vemos por aquí A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... El contenido El juego... Y aquí... Otra cosita Y la caja... Y aquí... Te muestro esto... Tú muestro esto... Tú muestro esto... Tú muestro esto... Tenemos el juego... Mmm... Mariguita... Con el... Detrás sale lo mismo que es la caja... Eh... Imágenes de los Raiders... Las imágenes del... De juego... Y las instrucciones japoneses... Y las instrucciones... Como siempre... Instrucciones... Cartón... 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 Más cartón... Más cartón... Cajita... Y aquí están... Los posters... Los posters... Yo pensé que iban a ser... Como las típicas... Toallas... Que venden en los conciertos... Y demás... Pero... Es que algunas páginas... Decían... Toallas... Si... Nooo... No tenemos a todos... Los Raiders de la era Heisei... Si... 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 Es que no era idea... Si... Sikel claimed... No era mejor... No era... Si... No era mejor... No era mejor... No era mejor fight... Si... 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 Y esta... Es el... Este es el... Que más me gustaba... No saben todos... Las caras o los cascos... Con sus manos... nombre al lado. Kamerider Seal, Build, Excite, Ghost, Drive, Game, Wizard, Pose, Oz, Double, Decay, Kiba, Denou, Kabuto, Hibiki, Blade, Faiz, Riki, Akito y Kuga. Muy chulo. Muy chulo. Ahora Naoko mostrará la otra mitad del paquete. Está más sencillo. El llaverito. Como dije, es más grande de lo que yo pensaba. Bastante grande, de hecho, me preocupa casi toda mi manita. Casi la mano de Naoko. Y está bastante bien ahora, que viene el llavero para el móvil y esto en el móvil. Muy grande. Muy grande. Aquí, con el nombre. Es decir, son versión Chibi de Gaze y Sio. Muy chulo. Con grande. Pero, vamos a lo que nos importa. Y esto es lo que en teoría esperábamos mucho. Sí. Este viene siendo nuestro primer Raider Watch The Exo. The Exo. The Exo. Bueno, sí, tenemos los otros. Tenemos los... no, ese es que son. Eso, sí. Este es un The Hover. ¿Hover? Sí. ¿Eros? Sí. Oh. Brilla. 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 Vale. Esta versión es especial, como dije, porque aparte de tener la parte metálica aquí, cuando se conecta, se coloca en el CQ Driver, en vez de decir Sio, en la pantallita, dice GAME, o GAME, ¿no? Y... está bastante chulo porque así te da a entender que es el especial del juego. Pero los sonidos son todos iguales. Todos los sonidos son del Raider Watch The Exo, que viene con el CQ Driver. Lo único que cambia es que en vez de Sio, dice GAME. ¿Qué más? Bueno. Mostraremos por dentro de esto. Nada. ¿Ves? Aquí tienen la carta especial Game Rising del juego. ¿Qué dice? Claro. Dice Scramble. Scramble. Con Gio y Gage, y por detrás tienen el ataque. Salen los dos haciendo la Raider Kick. Estaba directamente en mi carpeta de cartas. Cartas. Un código o algo. No, publicidad. Está la publicidad del Taiko, que es el juego que tenemos. El juego sencillo del CIO vale 6.800. El juego sencillo, la versión sencilla. Y este es el juego. Chiquitito. ¿Qué le damos cañón? Chiquito. Aquí mira. Ah, sí. Tiene... ¿Puedes sacar? Sí. Es que está chula la imagen. Esta es la portada. Pero por lo tanto tiene... Esa imagen. Muy bonito. Está chulo. Y el de Ultraman. Ultraman. Con otra publicidad. Publicidad y un código. Normalmente para algo exclusivo del juego. Ni teo. Ni teo. Y... Instrucciones. En el juego. Y unas mini instrucciones. Sí. En la parte de dentro. En la parte de dentro. Y aquí te dicen cómo se juega con los Joy-Con, los movimientos y demás. Sí. Para interactuar como si tú eras en el mundo de Ultraman. Pues... Esa sería la... Unboxing especial... Unboxing especial de nuestros videojuegos. Regalos. Bueno, barra. Regalos de Navidad. Sí. Sí. Cámara de... Sclamber CEO de edición... Y... El juego de Ultraman ARP. Si les gustó este... Unboxing especial. Pueden ver el like. Se les hace bastante. Eh... Si quieren comentar. Me gustaría saber... Para los que tienen el juego. Que... Si están satisfechos con el juego. O... Que les falto. Yo supongo que subiré un video después hablando del juego. Cuando ya pase tiempo. Si es que lo hago. Y daré mi opinión. Haremos un pequeño... Haremos un pequeño... Gameplay. Ahora. Sí. Probando... Un poquito. Lo que hay que hacer. Que es el... El... Scramble. Bien. Y el... Ultama. Así que... Nos vemos. Bueno, ya estamos... Probando el jueguito. Vamos a ver. Está en inglés. Que eso ya es raro. Ya sé que solo... El ingreso estaba en la versión... La versión... ¿Cómo se dice? Fuera de... Japón. ¿Qué es esto? ¿Lo puedes mover tú? Sí. Sí. No, licencia. Tú diré lo que sea todo. Ajá. Pon aquí. No sé. History mode. Baja. Multi. Aquí. No tengo. Ah... Ya sé lo que pasa. ¿Qué pasa? Se está cogiendo los mandos... Como si estuviesen conectadas... La switch. No como doble. Chivo. ¿Ves? Ahora es cuando... Tienes que pulsar... ¿Ya primero? ¿Tú segundo? Ajá. Vale. Yo le quiero. No, ponte el mandoso. Ay, quiero bloquearlo. Sí. Mmm... Vale. Se empieza el juego con dos... Con dos personajes. Si oíguéis. Dale al... Ahí se va. Esto es lo que me decía Teichi-san. De que si estaba en inglés, se iba a cortar los huevos. ¿Por qué? Ah, porque el menudo viene de siempre. Porque él pensaba que esta edición era japonesa. No es verdad. Y está en inglés. Dale. Te repate. Está totalmente en inglés. Y no hemos tocado nada tampoco. Es verdad. No hemos tocado nada. No hemos tocado nada. Hemos puesto el juego y ha detectado que no era japonés y se ha puesto en inglés. O sea que Teichi... Vamos a ver, se va a morir. Teichi o corriendo. Chiquitito. Chiquitito. Bueno. Este tipo de carga parece que no ha mostrado mucho. ¡Suscríbete! 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 No se partía la pantalla con un jugador dedo. No, eso era lo malo. Yo creo que al partirse la pantalla a mi no me gusta. Si se ponía un ajuste se podría cambiar. Tenemos que verlo. ¡Míralo! No, no, después. Lo que sí nos dimos cuenta es que cuando Tyker Oryu hizo el... El... El gameplay. Es que te salen muchos villanos. Los troopers por así decirlo, los soldados de cada serie salen. Siento de noviembre. ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No me metí otra vez! Ya no me metí otra vez. No, pero son más rápidos buscando. No, pero son más rápidos buscando. ¿Sé? De repente... como que estábamos un poco hacerlo. Me siento que acabo de jugar esto con un mandito, eh Con un joystick solo Es muy extraño jugar con un mando tan pequeñito Estamos jugando con los J-Cos Perdió Naoko Tengo que cogerle el... Pues si, esta chulo Vamos a sacarlo y vamos a probar el Ultraman ahora Si, otro día ya haremos otras cosas A ver que tal con el Ultraman Te pongo la correa Para que no le golpes a nadie Ultraman Este es un juego Si, esta chenera ¿Vale? ¿Vale? He... ¿Vale? y las las No, 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 no. Chulo, chulo se ve. Chulo, chulo. Pensé que va a sonar más. ¿Cómo lo encuentras tú? Solo está... estamos viendo los sonos en japanes. Ya. O sea... no, esto es ningún modo de juego, ¿no? Un modo de historia. Un modo de historia. No les quiero traducir porque me da pereza. Sí. Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Detrás de cámara está aquí Ewald moviendo... los mandos. jajaja Masaka Masaka Dale, dale Curioso porque él está en azul pero está hablando en rojo Elí está...ah si es verdad abajo está en azul Se transforma en azul Te tienes que mover Toma, 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 toma Toma, toma Combo, combo A ver si es un combo Tienes que mover los Joy-Con según como los muevas hacen un combo u otro Ahí te apartas Ahora los dos a la vez Así es como se esquiva Muevelo para golpear Muevelo para golpear Me voy a... Me voy a cansar los brazos Si, pero se está moviendo un montón No, no, no sabe Pero se mueve Bueno, a ver, los gráficos son normalitos Lo que aquí entretiene del juego es que hacen los movimientos del del Ultraman con los mandos Si? Bien, has conseguido algo que no sabemos para que sirve de momento Una pieza de algo ¿Me dais? Si A ver, a ver Te va a colocar las gunchas Las cuerditas Yo soy de personas de estas que siguen a pies de la letra las recomendaciones A ver A ver ¿Dónde están? Más para el otro lado El otro lado Ahí Vale, el otro lado El otro lado Selecto Crystal Selecto Algo Ah? Gracias ¿Dónde estoy jugando yo? Mis Ultraman es tu Ultraman Ah, ya empezamos La carga se demora bastante Si me quejaba de antes del Kamen Rider De este, imagínate Porque este sí que tarda en cargar Bueno, cosas en japonés No, no, no No, no, no Y se ha transformado Sí ¿Dónde está en este sitio? Sí 是 Más Ahora viene el combo Baila la Macarena Como que esto no me sale Ahora empiezo a bailar de nuevo Creo que tienes que esperar que... El otro, el otro, el otro Quería saber que pasaba Ah vale Ah vale, hace como un perfecto Como un contraataque Si Si Oh, me refiero un poco Pues eso Y ese fue el pequeño gameplay de Ultraman RB para Switch Bastante chulo Me llama más la atención este que... sinceramente Me llama más la atención este que el Scramble Que el Scramble ¿A que si? Si El otro es una reedición de la PS4 Este es totalmente nuevo Bueno Ahora tenemos nuestra pequeña valoración Final de este mini gameplay Y del conjunto del paquete Unboxing ya para terminar Y bueno Pequeña valoración De este mini gameplay Y este ya Unboxing ya para terminar ¿Qué opinas tú con el Scramble? Por lo poco que jugaste Por lo poco que hemos probado Y por lo que hemos visto en las... En el T En el T En el T En el T Me gusta ¿Te gusta? Sí Me gusta porque... A ver el de la PS4 parecía que no estaba calado Y no me gustaba el escenario Era muy pequeño Se hacían los combates muy aburridos Y este por lo menos se ve que... Que la han puesto mejor Sí Tiene mejor... Tiene mejor jugabilidad Que el otro Y hay más personajes Está el modo de historia No hay más personajes, solo tres, ¿no? ¿Te conformo? Salvo que en uno de los desbloqueables haya... Sí, pero están... Puedes luchar con los... Enemigos de las series Por ejemplo Están los troopers Vale Con malos... Los cabezas de pollo de Exile Los... Están montón Los malos de... De Boss De Boss A ver creo Sí, creo que estaban también los de Bill Sí, hay un cuanto Sí, a mí... Te entretiene un poco más A mí también me gustó Por decir... El simple hecho de que... Está como más... Desarrollado Sí Lo dijo Taichi en el directo De que pareciera al lado de éste El juego del PS4 Pareciera una demo Mmm... A comparación de éste Otra cosa que debo decir es que... Han anunciado... Un DLC... No se ha dicho si es un DLC o no... Que saldrá la forma Double Para... Seaw en el juego Y... Un Raider extra No sé... A qué se le verá Pero la... La forma Double La... Almon Raider Ya está... Ya está... Filtrada Filtrada con las potencias Y... De este juego Ultraman pues... Me encanta también Me gusta esto de la... Interactividad Interactividad Me recuerda mucho cuando empezaron a salir los juegos de la Wii Que jugabas mucho... Con los movimientos y demás Y está... Está muy chulo Tiene el modo historia Creo que tiene el modo versus Eh... Tiene... La galería Y algo con el micrófono No sé si se dieron cuenta Decía algo del micrófono No... Tengo que ver qué es lo que es Porque me ha llamado mucho la atención ¿Qué pueden decir los ataques? ¿Puedes decir? No lo sé No, creo que no Y los personajes creo que son El... Forma Flare Y Water De... 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 Bull Y... Creo que está la forma Viento La forma Wind Y otra más que... No recuerdo cuál es Pero... Está chulo Y creo que la historia Es bastante larga Porque... He visto un gameplay Que llevan ya capítulos 25 capítulos 26 capítulos Y está muy chulo Así como lo... Por lo poco que fue Pues... Le doy un... Notable Está muy chulo Y el climax Por lo que ya hemos visto En general Está un... Es un sobresaliente Sí... Totalmente Sí... Pues eso Esta fue nuestra... Pequeña opinión Unboxing Barra... Gameplay Eh... Del... Scrumberg Y del... Ultraman RB Si les gustó este video Pues... Dale like Dale like Suscribíos Comentad Lo que queráis Eh... Y compartir Eh... Hemos ya sobrepasado los cien... Suscriptores De ciencia Y... Muchas gracias Por... Por seguirnos Y... Y... Estar con nosotros Y... 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 Muchas gracias a todos Exacto Pensamos que... Pensamos que me iba a... A ser muy visto este canal Pero... Pero poco a poco está Sí... Poco a poco sube Y sale eso bastante Y dan más ganas De seguir Sí Tenemos también Instagram por si quieren seguirnos Ahí subimos fotos de nuestras colecciones y demás Fotos de nuestro viejo jamón Que también hemos estado subiendo fotos Y en Facebook tenemos también una página Donde damos noticias En Facebook hay más noticias de todo lo que es el mundo Ryder Ultraman y Toguzazo en general Y esta es chulo Muchas gracias a todos Y están abajo de la descripción Exacto, están abajo de la descripción Siempre están abajo Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto Yo soy Wolf Y soy Naoko Y nos veremos en otra ocasión Adiós